Ahora, chicas, prepárense para estas. A ver. Piense el sudor de la frente porque Jason Momoa lo vuelve a hacer. Esta vez en Hawái presumió uno de sus tatuajes y, bueno, también su retaguardia perfecta. El famoso actor subió a sus redes sociales este video con un amigo en donde ambos presumieron sus tattoos idénticos, luciendo también este taparrabo clásico hawaiano. Y como una desplazada, ambos hicieron la vueltecita. Tristemente, aquí como es Televisión Nacional, tenemos que ponerles ese blur, se lo podrán imaginar, pero si usted dentro de sus redes sociales lo va a ver a la perfección y hasta le puedes hacer un zoom. ¿Dónde está el tatuaje? Ahorita te lo enseñé. Ni se lo vio, ni se lo viste, mija. Estaba haciendo la otra cosa. Le viste el lunar de la pompa derecha. Inventaba. ¿Cuánto le das? Mali, ¿cuánto le das? Yo le doy un cinco porque al final de cuentas, cada quien que viva como quiera y haga lo que quiera y que sea feliz mientras no lastime a nadie. Bueno, no está lastimando a nadie. Quisiera saber un poco más de su tatuaje. Está lastimando a ciertas personas que les puede dar un pano cardíaco. Oye, si quieres saber más de ese tatuaje, háblale a Isa González, maná. ¿Qué? ¿Cómo? Háblale porque por ahí hubo sus que ver. Me gusta la barrigota que tiene. O sea, por adelante ponchudo y por atrás mega ponchudo. ¿Qué buena pompa tiene? Mira, ¿por qué no tiene reparo? Tengo panza y qué, estoy así sabroso y qué, tengo buena narca y qué. Estoy con mis amigos enseñando y chupando feliz. Eso es la buena vida. Así es. Me encanta el momo así todo. A ver, Gigi. Ya le canto a Gigi. La pipa es lo de menos. La que es. Vos sos un gordo bueno. Alegre y divertido sos un gordito simpaticón. Te están pasando de la onda si creen que eso es gordito. No, pero es gordito. Se ve muy bien. Oye, cuando no le dicen gordi, ven acá. De cariño. De cariño. No, no, eso es por músculo. Eso está bueno. La verdad que está bien. Yo creo que ahí estaba, después había tomado una chela, tal vez tenía como una pancita chelera, pero yo creo que ahí está muy musculoso y lo veo exactamente bien. Le doy un cinco. Con todo respeto a mi señor marido. Ay, ahora resulta. Vámonos. Ay, ahora resulta. Hay una chela.